¡Viva la mañana! Yo sé que este es un buen día. ¡Viva la mañana! De recarga de energía. ¡Viva la mañana! Hoy es el mejor momento. ¡Viva la mañana! Para celebrar la vida. Vamos a empezar el día con optimismo y alegría. ¡Vamos, chapines! ¡Vamos, trabajadores! ¡Arriba, Guatemala! ¡Arriba, triunfadores! ¡Viva la mañana! Ven a celebrar la vida. ¡Viva la mañana! Y aquí empieza el nuevo día. ¡Viva la mañana! 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 ¡ es fresca además y con un estampado maravilloso que están muy pero muy de moda los aretitos, usted ya sabe que todo lo puede encontrar en Cami, a través de este lugar usted va a lucir siempre bella y va a lucir siempre de acuerdo a lo que sea que usted está invitado para poder asistir y si no la comodidad del día a día le va a brindar Cami, recuerde ingresar en Facebook Cami Fashion y también en todas las redes sociales, están en Pradera están en Miraflores están en Shell, están en Portales, en todos lados para que usted pueda tener y lucir siempre bella ya lo saben, gracias a Cami muy bien y sigue las flores mi querida Cris obviamente estamos entrando al invierno y se puede combinar muy muy bien con este suetercito que es flojo y se puede acoplar a cualquiera muy propio para una futura novia, muy apropiado nos tapamos del frío y también pueden encontrar muchos accesorios que obviamente esta tendencia Boho la encuentra en Express Guatemala muy ad hoc para el invierno también para todas las épocas del año, así que no deje de visitarlos se encuentran en Arcadia Shopping Mall en el área de Fashion Plaza y además que tienen 40% de descuento en prendas seleccionadas, así que por favor ¡Qué bonito! Muy linda Sí, en las flores mi querida María Ramírez está espectacular ¡Ay, bueno! Hablando de flores ¡Qué bonitos colores! ¡Me encanta! Me encantaron la verdad gracias a Fabio's Boutique ¡Qué linda combinación! Moda funcional y saben, a mí me encanta porque estos días donde estamos viviendo calorcito pero en la tarde bueno, entra la lluviecita este look es perfecto porque sí, miren lleva usted su chaquetita si le da calor se la remueve ¡Oh! pero queda así perfecta también para toda ocasión la verdad Fabio's Boutique donde usted va a encontrar moda funcional están en Naranjo Mall y también en Majadas 11 para que usted los busque y salga de ahí muy bien vestido ¡Muy bien! Muy bien me encanta somos varias flores pero tenemos un gran clavel ¡Eso! Es un clavel tan medio pero bueno hoy el clavelito está pero ahí está miren, miren qué lindo look hoy realmente las rayas un color ¿qué color es este? un color es rosado un rosado pastel que está muy de moda rosa pastel muy bien ahí está hay que preguntar a las especialistas y preguntarle a los especialistas ¿dónde es Saúl Méndez? como siempre ahí puede encontrar todo lo que necesita y lo asesoran y le van a decir que ponerse como combinar el pañuelo la corbata la camisa estos detallitos acá que son muy lindos también los calcetines que hacen juego también miren qué bonitos ¿verdad? así que ahí está completitos estamos hoy realmente pido calcetines me enfocan la cabeza son geniales está muy bien ahí está así son las cosas así son las cosas esta mañana nuestro querido Pedro Chantiano está en Cancún el sí los invitó los invitó a Cancún están muy viajados me gusta que estén consentidos porque aparte ellos van y viven y disfrutan pero además nos traen mucho material para poder compartir para poder nosotros transportarnos a esos hermosos lugares a través de las cámaras de Viva la Mañana Anabeli llegó por supuesto con Melissa Castellano y un desayuno muy rico muy típico muy sabroso hay algo dulcito me encanta esto tienen que comer y hacerlo realmente es súper fácil vamos a hacer bananitos horneados los partimos con la mitad le vamos a poner por supuesto el jarabe de maple que es espectacularmente bananos horneados muy bien y le vamos a poner también un poquito de granala para darle un poco de textura ¿verdad? pero ese jarabe de maple con estos bananitos háganlo hoy en casa los meten a hornear y van a ver ese saborcito espectacular ¿cuánto tiempo lo dejas horneando más o menos? unos 15 minutos 15 minutos o hay unos que les gusta más doradito o más horneadito lo podemos dejar un poquito más ¿verdad? ahí dependiendo del gusto pero 15 minutos es más que suficiente así que hacer estos bananitos le recuerdo la promoción que tenía ahora gracias Anabeli ¿cuál es la promoción? de los paquetitos pequeños doy pack de 100 gramos presentación pequeña para llevar a la universidad al trabajo en la lonchera para cualquier en la bolsa sí chiquititos fácil de abrir no se ensucian y súper prácticos así que a consumir productos Anabeli delicioso vamos a probarlo chicos ¿les parece o no? a ver qué tal está esto me encanta el toque que le da ¿verdad? es que está mejor además me encanta así que sí así que hacerlos en casita es proteína chicos es pura proteína para un postrecito también en el almuerzo si ya desayunaron hágalo en el almuerzo de postrecito le echamos una bola de la hora bueno ya empezamos bueno ya que venga la psicóloga por favor ahí está muy rico está delicioso bueno hay de todo esta mañana hay de todo tenemos para todos los gustos para todas las personas que quieran viajar tenemos segmentos diferentes pero no se lo digo yo se lo decimos a continuación a continuación en BLM Revista Pedro nos tiene otra interesante historia o historias bueno no se puede perder créalo o no además Crista nos lleva a conocer la belleza de un museo en las calles de Colombia tendremos el segmento de ejercicio con Majo y Alex y por supuesto un personaje que te sacará las sonrisas y la alegría vendrá a visitarnos al set de BLM espectáculos cocina y mucho más en BLM Revista bueno vieron todo lo que tenemos esta mañana ¿verdad? hay mucho que compartir con ustedes hay de todo bueno y seguimos nosotros descubriendo los lugarcitos y rincón ¿cuántos lugares visitó? qué maravilla gracias a Copa Airlines gracias a Copa Airlines y a ProColombia ahora nos vamos al Museo del Oro tocaba pues todo este recorrido en Bogotá íbamos de lugar en lugar recorriendo por las calles y nos topamos con este museo que se encuentra en una plaza muy linda de hecho estábamos ahí y había una manifestación pues no manifestación sino un grupo de jóvenes porque era el día de la patineta y estaba todo lleno de patinetas estaba muy bonito ese lugar así que destacamos juntos el Museo del Oro de Bogotá bueno y para conocer un poquito más de la historia de Colombia nos venimos al Museo del Oro del Banco de la República de Colombia por supuesto que aquí hay muchísimo que descubrir y piezas importantísimas sumando un total de 54 mil en piezas de oro y también en piezas en cerámica en huesos así que hay mucho que compartir con ustedes pero por supuesto nos encontramos ahora en una de las áreas más importantes y en donde tienen las piezas más emblemáticas y más importantes iniciando y destacando con el Poporo Quimbaya que fue lo que se iniciaba esta colección y fue la primer pieza que ellos descubrieron y dijeron bueno realmente tenemos mucho que cuidar y mucho que mostrarle al mundo así que decidieron entonces con esta pieza pues iniciar esta gran colección en el Museo del Oro de Colombia y esta que imita un fruto de calabazo cuyas formas como podemos ver redondeadas se relacionan con el cuerpo femenino así que es una pieza importantísima y con la cual se empezaba entonces a coleccionar estas más de 54 mil piezas que podemos observar aquí hay un recorrido muy completo cuenta con cuatro salas de exhibición así que les pido por favor que me acompañen en este recorrido para ver y conocer lo que tienen acá en el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia y cada una de las piezas que se encuentran en este museo cuentan una historia muy interesante y ahora nos encontramos en la pieza de la balsa de la ofrenda cada cierto tiempo los niuskas realizaban estas ceremonias importantes en las lagunas de los páramos en donde los pueblos pues se congregaban para hacer distintas ofrendas con caciques y los sacerdotes según dice esta leyenda en algunas de las ocasiones se celebraba el ritual del dorado este cacique muy poderoso que era acompañado por sus sacerdotes y que entraba en una balsa en medio de la laguna este pues se llenaba de polvo de oro y se arrojaba en medio de esta para que le tiraran estas ofrendas en oro y esmeraldas a las aguas la figura del oro que se encontraba en Pasca pues parece representar esta tradición tan importante y la cual encontramos representados en esta pieza y un punto de encuentro y la plaza principal de Bogotá sin duda alguna es la plaza de Bolívar por supuesto aquí es en donde miles de turistas y también locales disfrutan de un buen momento y también en donde pueden ver representados los cuatro poderes que gobiernan en este lugar la alcaldía mayor de Bogotá el Congreso de la República la Catedral y el Palacio de la Justicia sin duda Colombia tiene muchísimo que ofrecer y este es un lugar que usted no puede dejar de visitar se exponen piezas de diferentes culturas indígenas asentadas en la actual Colombia antes de la llegada de los europeos y también la plaza de Bolívar tiene obviamente que destacar el Colegio San Bartolomé que fue el primer colegio fundado en Bogotá en el año 1604 y del cual fueron egresados muchos de los expresidentes de este lugar viene a decorar esta plaza de manera espectacular con su estilo neoclásico y por eso nosotros lo destacamos a continuación los invito a seguir descubriendo el realismo mágico que en Colombia se vive y respira gracias gracias